¿Qué tal a todos? Vamos a hablar en este vídeo sobre el MIFI de CFE Internet. Aquí entramos a la página CFE Internet.mx está CFE Internet telecomunicaciones para todos. Esta empresa que es subsidiaria de CFE básicamente empezó a ofrecer servicio ya hace un tiempo aquí en México de internet o bueno más bien de telefonía móvil a través de la infraestructura de Altanresis, la red compartida. Y lo que ocurrió es que lanzaron sus paquetes o bueno más bien su servicio de MIFI. Este MIFI es el Internet inalámbrico y básicamente ¿qué es? Es una tarjeta SIM que te entrega. Esa tarjeta SIM la metes en un aparatito como este de la imagen que es un modem portátil que tiene una batería no tiene que estar conectado a la electricidad. Ya depende de tu modem, te va a durar la batería una, dos horas, tres horas, cuatro horas y puedes viajar. Y ya tienes tu modem portátil con internet y puedes conectar tus dispositivos. Por lo general están muy limitados estos aparatitos. Puedes conectar dos, tres dispositivos así sin tener mayor inconveniente. Para algunos casos pues alguna es una propuesta atractiva este tema de los MIFI. Entonces lo que hizo CF es que lanzó su servicio de MIFI. Vamos a verlo un poco. De entrada tiene su paquete que llama paquete inicial que consiste en el envío de el equipo MIFI que ellos te proporcionan y un mes de servicio en un paquete llamado internet móvil 5 gigabytes y tiene un precio de 1145 pesos. Ese es como el paquete con el que inicias. Aquí lo que creo que es constante pues es que para adquirir el servicio tienes que comprar el modem con ellos lo cual es ilegal. El proveedor no te puede obligar a comprar el modem. Tú puedes comprar el modem por tu cuenta y el proveedor te debería vender únicamente la tarjeta SIM. Ya esté, pues ahora sí que la tarjeta SIM adecuada para un servicio de MIFI o de internet móvil como ellos le llaman. Y pues no me estoy inventando, o sea si es ilegal. Aquí pues esto, o sea es una posibilidad. Tú puedes libremente elegir app, compro el modem con ellos, pero también legalmente tienes la libertad y eso lo encuentras en la ley federal de protección al consumidor. Y bueno, no veo aquí nada que me diga que puedes comprar únicamente la tarjeta SIM para disfrutar del servicio y se debería poder. Analizando un poco los paquetes encontramos unas constantes. La constante es que todos tienen vigencia de un mes, temestral y anor. Esa es como la constante. Y ya la variación la encontramos en los precios en el sentido de la bolsa de datos de la que disponemos. El paquete más inicial tiene una bolsa de 5 GB, un precio de 95 pesos mensuales, 510 pesos si lo contratas semestralmente y 1010 pesos si lo contratas anualmente. Vamos a ver la calculadora. 95 por 6, 570. Y como cuesta 510, se puede decir que te ahorra 60 pesos. Y en el caso del anual, baja a 1010. Entonces te ahorra 130 pesos. Si tiene un ahorro. No había visto algo así de atrevido en un servicio MIFI de que manejaran paquetes semestrales y anuales. Por lo general solo lo suelo ver con costos mensuales y hasta ahí. Entonces pues sí es como una oferta interesante. Esta es pues el de 10 GB, igual con sus correspondientes incrementos. Uno de 20 GB, de 30 GB, de 50 GB, 80 GB y finalmente el paquete más grande es el de 100 GB que tiene un precio mensual de 995 pesos, semestral de 5300 y anual de 10290 pesos. En mi opinión, estos paquetes habría que analizar adecuadamente tus necesidades para ver cuál contratas. Porque estos precios están excesivamente altos. Imagínense pagar 995 pesos para únicamente tener 100 GB de internet. Estarías hablando que no tienes acceso a internet en donde vas a estar. Porque pues hay como opciones más viables. Y está bien que es internet móvil y te lo puedes llevar a todos lados. Pero incluso podrías contratar en algún operador móvil virtual un paquete de estos de 100 GB como los de Basanta que creo que estaban en 500 pesos y son los mismos 100 GB y aparte tu línea telefónica, tus mensajes y creo que permite compartir internet. Entonces activas la función de hotspot en tu dispositivo y compartes esos 100 GB por prácticamente la mitad de dinero. Entonces sí están como muy fuertes los precios muy altos de los paquetes. Los más básicos creo que son precios medianamente adecuados, la verdad. Si por ejemplo 165 pesos 10 GB y pues ya tienes internet portátil. Aquí hay que tener en consideración algo. Ahorita yo me enteré a través de las noticias y que se fue lanzado el servicio, pero únicamente te plantean el servicio, cuánto cuesta y hasta ahí. Hay que tener en consideración la cobertura. ¿A qué me refiero con cobertura? Aquí CFE Internet, como les digo, opera con la red compartida, que es operada actualmente por esta empresa, Altandredes. Pero CFE Internet, su concesión fue... Déjenme... Déjenme la encuentro. Es que les iba a mostrar un atafo. Era aquí en servicios. El MIFI. Aquí en documentos. No, no era documentos de soporte. Era aquí. Ah, ya. Ya me voto. Está como lenta la página. Vamos a esperar a qué reacción. Bueno, mejor no. Vamos a forzarla. Entramos otra vez a la página. Nos vamos aquí a servicios. A CFE Internet móvil. Y aquí en cobertura. Está... Le damos el clic en cobertura. Y nos manda aquí al mapa. De la red compartida. La opera Altandredes, como les comento. Pero esa es la cobertura en términos de infraestructura. Donde hay torres. Todo eso. Pero aquí en puntos de venta nos aparece... Conoce nuestros puntos de venta localizados en el país. Y un asterisco. Nos sale de conformidad con la autorización... Concesión otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Enlace. Aquí cuando le das en enlace... Ya nos manda ahora sí a la concesión. Aquí está el registro público de concesiones. Folio. Número de inscripción. Fecha de inscripción. Noviembre del 2021. Y pues básicamente aquí... Son 2300 páginas. En las que vienen las localidades. Empiezan a contar las localidades en el número 1. Y terminan las localidades aquí en el 121407. Si checamos esta lista... No encontramos todo. Encontramos muchísimos sitios. Pero porque los considera prácticamente como... Como localidades, colonias. Estado de Aguascalientes, municipio de Aguascalientes y localidad. Serían como colonias. Y así podemos buscar. Por ejemplo... Nos vamos al... Al Estado de México. Déjenme ver si lo encuentro rápido. Sí. Sí. No me lo pasé. A ver si lo encuentro. Bueno. En lo que lo encontramos... Nos vamos por ejemplo... A Estados de México. Y ahí lo que vamos a averiguar es... Que... No. Creo que estaba como... Como México. Entonces debe estar abajo de Jalisco. Aquí está Michoacán. Bueno, es que la lista está muy, muy larga y me cuesta... Ay, como es inmenso. Ni siquiera me la busca. Bueno. Lo que les... Lo que quería dar a entender es que... Si nos fijamos en el Estado de México... No encontramos ni siquiera todos los municipios. Encontramos un par de municipios nada más. Sí, miren. Tardó como en... Responder. Estaba buscando. Son demasiadas palabras. Creo que... Déjenme lo busco como Akanbay. A ver si aparece. Ahí está. México. Aquí está el Estado de México. De hecho, miren. Por ejemplo, aparece Akanbay. Y solo aparece una localidad. Aparece Almoloya. Y solo aparece un par de localidades. Justamente es lo que les quería explicar. Solo son como localidades. Y recordemos que... La concesión... Fue otorgada... Para... Cerrar la brecha digital. Y CFE Internet. Se concentra más en localidades... Que no cuentan con infraestructura de otros operadores. Ya sea los tradicionales como Telcel, Movistar, AT&T. O algún otro operador móvil virtual. Sin importar bajo qué red opere. Entonces, por eso es que está concentrado en esos puntos. Entonces, aquí el tema va a ser... Conseguir un... Un aparatito. Para lugares... Socursales autorizadas a ventas. Solo hay 240. De las cuales... Financiera para el bienestar. Que son... Las... Telecom. Que nada más fueron renombradas. Hay 175. Y Cepomex. Que según recuerdo el servicio postal mexicano. Es decir, Correos de México. Hay 65. Eso para ventas. En todo el país. Y para recargas. Aquí sí ya aparecen más. Aparecen... Miren... 18.582. De los cuales son... 1.585 de... Financiera para el bienestar. Y... Tarda en cargar un poco. 861 de Cepomex. Y... Pueden ver... 861. Baja a 315. Es decir, los puntos de venta... Están en localidades donde... Tiene permitido el servicio... CF Internet. Entonces... Es un poco contradictorio. La concesión... No... Bueno... ¿Cómo lo explico? La concesión te dice que... Solo pueden brindar el servicio... En ciertas localidades. Enfocado en esto. En no competir con otros operadores. Pero por otra parte... Al operar con Altanredes. Si tú consigues el aparato... Ya tienes acceso a... La cobertura de Altanredes. No es como que te vayan a... Restringir que si estás en un lugar... Donde la concesión... Dice que no puede operar CF Internet. No vayas a tener servicio. Eso es a lo que... A lo que iba. Entonces pues ya concluyendo. Es un nuevo servicio. Pues se ve prometedor. Tiene paquetes accesibles. Al menos los... Paquetes básicos. Los paquetes ya... De mucha capacidad. Y así si más en precios... Y reales para poder... Por un servicio... De Internet móvil. Y pues a lo que nos vamos a enfrentar... Principalmente es el tema de la... Cobertura. No de la cobertura de Altanredes. Sino de la cobertura... De... Que tiene en su concesión... CF Internet. Para poderte vender el... Aparatito. Y que puedas... Utilizar el servicio. Tiene la cobertura... ¡Gracias!